¡Au! Oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Pero te dieron dinero? ¡Sí! Mientras más dolor, más dinero Oye, ¿qué causa dolor pero que no sea tan peligroso? ¡Un tatuaje! ¡Buena idea! Buenas, quiero hacerme un tatuaje ¿Cuál diseño? Eh, no sé ¡Que el público decida! ¿Qué? ¡Nadie se mueva! ¡Esto es un asalto! ¡Di tus últimas palabras! ¿Cómo te llamas? Soy Francesco Virgiolini ¿Por qué? Por nada Tu tiempo de vida restante es... Solo pido vivir 50 años más Un minuto ¿Qué? Mamá, necesito que me des un poco de tiempo O si no, moriré en menos de un minuto Está bien, cariño Te daré 5 días más Gracias Ahora tienes que conseguir un trabajo Y a cambio te pagarán con más tiempo de vida ¿Qué? ¡Bro! ¡Me dieron 40 años más de vida! ¿Qué? A mí solo me dieron un minuto Y mi mamá me regaló 5 días para encontrar un trabajo ¡Uh, qué bajón! Te llevaré flores a tu funeral ¡Ja, ja! ¡Qué chistoso! Joven, me dijeron que usted está buscando trabajo ¡Sí! Está bien, necesito que seas niñero de mi muñeca ¿De su muñeca? ¿Quiere que sea niñero de un juguete? No es un juguete Anabel es mi hija Te pagaré por adelantado Tiempo de vida 10 millones de años ¿Qué? Ven, empezarás hoy Esta es mi casa Y aquí está Anabel Solo no la hagas enojar Volveré en unas horas Ok, soy niñero de una muñeca ¡Ah! ¿Qué diablos es eso? Oh, eso Es lo que sobró de mi anterior niñero No me dejó tener postre ¿Jugamos? Solo tenías una obligación Y aún así fallas Deberías esforzarte Papá Te prometo que me estoy esforzando No lo parece Bro, ¿viste las noticias? Tres niños desaparecieron Y solo encontraron dos cuerpos ¿En serio? Es una locura Sí Me pregunto dónde estará el tercer cuerpo Estoy en el fondo del lago Hijo ¿A quién le estás hablando? Oye, mami, mira Te hice este dibujo en la escuela Qué lindo, hijo ¿Puedes cerrar la puerta? Estoy trabajando Está bien Tenemos que cerrar las ventas con el... Mamá, ¿quieres salir a jugar conmigo? Hijo, ve a jugar tú ¿No ves que estoy al teléfono? Siempre estás ocupada Qué guapo te ves hoy Oye, ¿quieres ir a tomar helados ahora? ¿Helados? ¿Cuántos años crees que tengo? ¿Cinco? No me esperes, vuelvo tarde Ok, ya lo perdí Dale tiempo a tu hijo ¿Qué prefieres? ¿Tener 30 millones de pesos O tener 30 millones de amigos leales? Fácil Obvio que 30 millones de amigos leales ¿Por qué? Para empezar Le pediría a cada uno Que me dé 5 pesos Y como ellos son leales Me los darán Con lo que ya tendría 150 millones de pesos Sí, pero... Luego me postularía para presidente Y boom 30 millones de votos asegurados ¡Wow! Después empezaría un negocio Como una fábrica de chocolates Y boom Ya tengo 30 millones de clientes Ya habías pensado en esto, ¿no? Y vendería los chocolates A un peso cada uno Y les pediría a mis amigos leales Que me compren uno cada día Esos son 30 millones de pesos al día ¿Cuál era tu pregunta? Papá, ya llegaste ¿Jugamos? Ahora no, hijo Vengo cansado del trabajo Ándale Te dejaré ser Mario Lo dejamos para otro día ¿Te parece? Ok Papá, te estaba esperando ¿Jugamos? Ahora no, hijo Pero mira Te traje un regalo Gracias Pero yo solo quería jugar con... Ahora no puedo, hijo Estoy ocupado Ok Papá ¿Quieres ver esta peli conmigo? La acabo de rentar No puedo, hijo Tengo unos pendientes que hacer Pero solo dura unas horas ¿Quieres? Adiós, hijo Sí, sí, ya voy Papá, ya me voy ¿A dónde tan galán? A una fiesta Volveré tarde No esperes Pero compré tu comida favorita Para que cenemos Uf, lo dejamos para otro día ¿Te parece? Bye Ok Ya lo perdí Dale tiempo a tu hijo Hijo, estoy embarazada ¿Qué? Qué bueno, mamá Felicidades Es... Una niña ¿Tendré una hermanita? Mamá, estás muy embarazada Meses después Hijo Me voy unos días a tener a tu hermana Te cuidas Ok, mamá Hijo No voy a llegar a tu cumpleaños Lo siento No importa, mamá Te quiero Días después Mira, hijo Ella es tu hermana Es hermosa Hijo Llegó tu mamá Aquí está tu hermana, Fabricio Mamá Esta no es mi hermana ¿Qué? Adiós, hermanita Ups, se cayó Mamá Mamá Me caí accidentalmente Y tenía a mi hermanita en mis manos ¿Qué? Lo siento, mamá Fue un accidente ¿Pero dónde fue? Fue en la montaña, mamá Un año después ¿Y cómo se va a llamar mi nueva hermanita, mamá? Se llamará Sofía Como tu hermanita anterior ¿Qué? ¿Por qué el nombre tiene que ser el mismo? Precisamente para recordar a tu difunta hermana, hijo Cinco años después Vamos a dar un paseo, hijos ¿A dónde? A la montaña Donde pasó lo de tu hermanita Mamá ¿Por qué traes flores? Son para recordar a tu difunta hermana Esto no me trae buenos recuerdos Mamá Tengo miedo ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo de que me vuelvas a tirar Por el puente ¿Qué? Oh, todos están invitados a mi cumpleaños Excepto por Fabricio ¿Y por qué yo no? Tú no puedes venir No se aceptan personas gordas en mi fiesta Hasta mis padres dicen que te comerías toda la comida Pero te prometo que yo no comeré nada No, gordo Ok, perdón Papá, ¿puedo pintarme la cara? ¿Puedo? No, hijo, no lo hagas Todo lo que toque tu piel se quedará para siempre Ups, ya lo hice ¿Y ahora qué pasará? Ahora la gente se burlará de ti Tendrás esa marca de por vida Miren a ese chico con la cara verde ¿Te dicen Shrek? Oh, eres Hulk Estoy cansado de que se hagan la burla de mí Bro, no te preocupes Más bien, ¿quieres quedarte a dormir en mi casa? Así jugamos videojuegos Ok En su casa Bro, creo que ya me voy a dormir Más tarde ¿Qué me hiciste? Una pequeña broma No, no, no Esto no saldrá nunca A no ser que A no ser que Que te pongas maquillaje, pendejo Así se siente despertar con ansiedad Sientes que no has dormido lo suficiente Solo quieres seguir durmiendo Tienes miedo a enfrentar un nuevo día Tienes ganas de llorar Y una sensación de impotencia Y una sensación de impotencia Y por último Te sientes vacío Papá, ¿cuándo voy a encontrar el amor? Yo estoy aquí Muy pronto Ayuda, no tengo papá Acá podemos ver una persona que procrastina todo Y hace sus tareas a último momento Y está sufriendo ahorita Porque tiene 10 acumuladas para el lunes Sí, sí